El Ministerio de Ambiente detallaron que en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas están preparando una propuesta de ley para que de esta forma se reduzca el parque vehicular. Es reducir la dependencia de gasolinas y a la vez lograr una baja en las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, con el alza en el precio de las gasolinas, se ha elevado la incorporación de motocicletas a circulación, lo que eleva el nivel de contaminación de este tipo de vehículos. Aproximadamente por cada vehículo tenemos tres motocicletas y es un parque vehicular bastante significativo y es uno de los más altamente emisores de gases de efecto invernadero en el país, aunque aún así no somos un país altamente significativo a nivel mundial. No obstante, tenemos estrategias como a mediano y largo plazo, como lo que es la movilidad eléctrica, la mezcla de combustible con etanol. Son estrategias que deben de iniciarse con una iniciativa de ley que sea aprobada por el Congreso de la República y estamos estableciendo todos esos mecanismos de coordinación y comunicación nacional. A febrero de este año el parque vehicular alcanzó 4 millones 532 mil 468 vehículos y de esa cifra 1 millón 961 mil 880 son motocicletas. Actualmente el señor ministro está trabajando en una propuesta de descarbonización en la cual está siendo liderada por su persona y la presidencia de la República. Esperaríamos que en los próximos meses tengamos más avances para poder establecer los diferentes mecanismos de regularización para no ser dependientes de los combustibles fósiles. ¡Gracias!